Tómate un respiro y no pares de cantar Tómate un respiro para que Puedas soñar Tómate un respiro Pues nos encontramos una semana más de nuevo con Morisa y ha sido tiempo que no hablábamos también de la otra parte porque como ya saben siempre hablamos de nuestros ojitos de ver bien y verlo todo a pleno color o Morisa por cierto, buenas pero ahora también nos toca posicionarnos bien y andar bien y ir derechitos a donde queremos la parte de la ortopedia un poco Pues sí, bueno aquí sabes que aparte de todas las ayudas técnicas que hay y demás hacemos plantillas a medida y bueno cuando los pies duelen es bastante importante esa parte aliviar un poco fundamental diría yo incluso y hay muchísima gente que todavía incluso desconoce esa parte que se hace aquí que además se hace de manera bastante exhaustiva Cuéntanos un poquito una plantilla ¿Para qué sirve una plantilla? ¿Quiénes utilizan una plantilla? Porque siempre que pensamos en plantilla pensamos diferencia de un pie con respecto al otro No, bueno una plantilla prácticamente la puede usar cualquiera dependiendo las horas que estés sobre los pies y el calzado que utilices y lo que te moleste La plantilla lo que hace es colocar las curvas del pie para que esté con una pisada correcta y te dé alivio Luego, claro luego están las patologías del pie si tú tienes mucho puente o si tienes muy poco y tienes un pie muy plano dependiendo esas personas suelen usar plantillas desde desde pequeños o desde bastante jovencitos porque les duelen los pies y hacen la consulta Entonces las plantillas que nosotros hacemos son unas plantillas que te colocan el pie le ponemos dureza dependiendo el peso de la persona pero para que tampoco sean demasiado rígidas y no hagan callos como hacen a veces bolsas, ampollas que no hagan rosaduras ¿vale? son bastante cómodas y se pueden utilizar tanto para prevenir o sea si tú sabes que estás muchas horas de pie pues la puedes utilizar para prevenir y estar más cómodo en los momentos que luego no la uses o para para quitar pues eso molestias molestias tanto en los pies las típicas así es decir porque claro a lo mejor como bien estás diciendo cuando hablamos de un problema específico que lo tenemos diagnosticado que tenemos que utilizar una plantilla X por los motivos como bien decía por el puente o el pie plano o una diferencia lo tenemos claro ¿no? porque venimos pero en situaciones normales en las que nosotros decimos es que yo tengo muchas molestias siempre en los pies que me duele la cintura y no sé de dónde viene es que además tengo un dedito un poco torcido y no sé o que tengo una facitis plantar es decir las plantillas claro tú empiezas con molestias y a lo mejor es que tienes una patología del pie y acabas derivándote en una facitis plantar por ejemplo los pies con mucho puente si no usan plantillas pues a mí nunca me han dolido los pies pero de repente pues llevas muchos años sobre los pies y te empiezan a doler y acabas o de repente debutas con una facitis plantar y resulta que es que tenías mucho puente que de haber usado plantillas no hubieras terminado en facitis plantar el espolón es una cosa que es otra de las cosas que nombraste el espolón es una cosa que no la puedes controlar el espolón es en el huesito del talón del pie aparece un espolón que en radiografía se ve como si fuera un espolón de un gallo entonces claro al estar sobre los talones y tener ese crecimiento es un crecimiento del hueso pues se te clava contra tu propia carne ¿no? y duele las plantillas también lo alivian y bueno en el pie plano los dolores son horrorosos si estás mucho tiempo de pie una persona con pie plano lo sabe desde que es pequeño y como cojas un poquito de peso ves las estrellas con los pies entonces pero no solo es el dolor de pies una plantilla te puede aliviar la pisada pero la pisada puede referir problemas de rodillas de caderas es decir de cintura lumbares pueden doler o los pies en sí vale supongamos que tenemos ese tipo de molestias ¿qué es lo que tenemos que hacer? vendríamos por aquí nos hacen un estudio plantal ¿cómo funciona? nosotros hacemos un escaneado la pisada vemos donde están los fallos en la pisada y luego colocamos la plantilla de tal manera que corrija esa pisada vale que descansen las zonas del pie que tienen que descansar hay pies a veces que están ligeramente supinados porque intentan compensar otros problemas en rodillas hay pies que están pronados entonces pues tienes que colocarlos para una pisada supinar y pronar supinar vamos a ver de lo que si no sabemos qué tipo de pisada tenemos en lo que no estoy del todo de acuerdo porque además allá me comentaron que hay zapatillas deportivas para correr o para atletismo para no sé qué que dice ¿la quieres supinadora o pronadora? pues hombre me parece que lo más correcto es pisada neutra si no sabes cómo es tu pisada o que luego te pongas unas plantillas pero claro si te pones una zapatilla que te llevan así te acaba doliendo vamos la cadera como poco claro por eso es importante entonces ese estudio de la pisada como decíamos la facitis plantal como bien estabas diciendo ¿en qué circunstanse? porque hay muchos deportistas que al final terminan con ese problema claro porque hacen un sobreesfuerzo con los pies al dedicarse pues eso a deportes y demás hacen un sobreesfuerzo con los pies y si tú tienes mucho puente el vano que queda en el arco hace que el músculo y tendones de la parte de encima del arco una facitis plantar el dolor es como cuando te da el tirón debajo del pie que dices ay 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 ahora bueno pues eso es una facitis plantar cuando se te queda así sabes que duele un poco ¿no? un poco no yo diría que hasta se te salta la lágrima así las plantillas también te pueden aliviar pues dolores en el tendón de Aquiles en la parte de atrás del pie por acortamientos o por lo que sea entonces hay posiciones en las que la plantilla te coloca el pie que te dan alivio ¿vale? pues en general un poco de todo ¿cayos? porque hay muchas personas que también le dan por determinadas zonas en concreto quizás por la parte interior incluso del pie ¿eso también se soluciona con...? muchas veces sí porque el callo es que una zona del pie está apoyando donde no debe entonces donde aparecen muchísimos callos es justo donde terminan los deditos en la plantilla en la planta del pie en la zona de donde arrancan los deditos aquí en los centrales si los centrales apoyan en el suelo aparece callo claro en el primero y el quinto deben apoyar pero los tres del centro si apoyan aquí aparece a veces un callo ¿por qué? porque no deben apoyar entonces en cuanto caen y tocan mucho en la pisada esas tres cabezas de metatarso entonces genera callo lo mismo entonces se solucionaría precisamente con una buena plantilla porque como bien decía que va con diferentes colocamos esos tres metatarsos un poquito más arriba dejamos el primero y el quinto apoyando y ya no generas el callo y claro supongo que después de esto suma muchas más patologías es decir tenemos más molestias más contracturas más ya desde la planta de los pies no suba hasta la cabeza bueno hasta la cabeza no lo sé pero si es cierto que una vez empieza el dolor en caderas también he encontrado gente que bueno en un par de ocasiones han notado la espalda mucho más contracturada y al ponerse las plantillas pues les dio alivio también en eso es decir que afecta toda la estructura tú piensas que todo el peso de nuestro cuerpo luego se divide en las dos piernas y que la pisada sea correcta este problema en cadera en rodillas o en pie afecta la pisada cualquier rotación de cadera cualquier las rodillas lo que dice las piernas como los futbolistas que son acerqueadas bueno pues eso hace que la pisada sea supinada luego el pie puede compensar y eso nos genera incomodidad y el caminar continuamente esforzando porque el cuerpo intenta equilibrar para ir a una buena pisada pero si no lo consigue el estar todo el día intentando equilibrar pues te va contracturando todo y en la espalda se nota hasta niveles a nivel cervical a veces curioso y luego nos afecta pues a todo lo demás al descanso al humor al sube y sigue claro pero lo que pasa que no todo el que tiene las cervicales contracturadas es por plantillas que luego sí 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 no 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 nos queda claro hemos empezado justo al revés puede llegar un problema en los pies puede llegar exacto pero no quiere decir que un problema en las cervicales las personas que han venido que además tenían contracturas en toda la espalda y no sé qué se han puesto plantillas y se dieron cuenta después que tenían parte de causa en la pisada pero en principio el síntoma por el que tú ves que sí además de tener una pisada incorrecta que sí necesita plantilla el más habitual es la zona lumbar o la cintura claro vale bueno y un poco a modo resumen por lo tanto uso de plantilla como para quien cuando pues como te dije una vez que no hay ninguno más cero pues yo creo que no hay muchos pies que pisen correctamente otra cosa es que a lo largo de los años no te enteres de la pisada que tienes o de lo que sea pero vamos yo estaría de más por lo menos por tener la curiosidad de decir qué tipo de pisada tengo claro bueno y sobre todo quizás también aquellos que se dedican a hacer deporte de lo deberían tener más claro ahí súper porque con unas buenas zapatillas y una plantilla que te equilibre la pisada vamos va flotando claro porque estamos haciendo sobre esfuerzos que no nos damos cuenta que nos puede ir afectando a otras zonas y quizás de ahí luego después lesiones continuas lo que pasa también es que la gente deportista en el tema de las rodillas y de los pies influye mucho el peso los deportistas no suelen tener sobrepeso y a lo mejor tardan más tienen que hacer como sobre esfuerzos para darse cuenta que el pie les molesta vale pero vamos no está de más en absoluto para no llegar a que te molesten los pies vale no quiero olvidarme que nosotros en Lanzarote somos de muy de cholas y claro luego después que hacemos con la plantilla en la chola creo que una vez enseñamos pero ahora no lo pusimos por aquí porque no pensé que te acordaras de las cholas y yo tampoco me acordé hacemos la plantilla con suela a las plantillas les añadimos suela les ponemos la parte de arriba y se puede hacer una chola con la base que sea la forma de tu pie y descanse o sea que podemos ir en cholas con incorporada con buena pisada con buena pisada aunque no la tenga que debemos de tener claro por lo tanto cuando hablamos de plantillas o no las tenemos pero si tenemos problemas de este tipo ya sean en los pies de cualquier circunstancia rodillas, caderas pues bueno pueden pasar por aquí hacemos un escaneado de la pisada vemos donde está fallando si hay algún fallo y ya le aconsejamos que es lo más adecuado pues Orisa como siempre en este caso en buenos pies pisando fuerte exactamente como siempre muchísimas gracias a ustedes por venir tómate un respiro y ponte a disfrutar de lo bello de la vida y de la libertad tómate un respiro y vuelve a volar con todas tus verdades y tu realidad tómate un respiro y no pares de cantar tómate un respiro para que pueda soñar tómate un respiro tómate un respiro una semana más nos encontramos como siempre ya saben en Celula en Blog seguimos cuidándonos con una sonrisa porque hablamos en general siempre de bienestar hola Carmen ¿cómo estamos? muy bien gracias tengo el iPhone aquí por fin bueno pues vamos a hacer un recordatorio porque es una máquina espectacular pero no es para todas no cuéntanos un poquito mira el iPhone son unos ultrasonidos de alta intensidad focalizados nacen como prácticamente todos los aparatos estéticos de la medicina es capaz de ir a una profundidad sin tocar nada alrededor por eso le llamamos que es el francotirador del centro genial va directito si es increíble es como atravesar capas de piel pero solamente voy a ir a donde está mi diana o mi foco vale lo utilizamos en este caso se utiliza para facial y corporal en corporal ayuda a eliminar la adiposidad porque es capaz de llegar a las células de adiposito y en facial y en corporal también sirve para reafirmar nosotros hemos optado por como tenemos tantas cosas para corporal que funcionan tan bien y este es un tratamiento a diferencia del resto un poco molesto sabes que a mi me gusta decirlo todo pero con unos resultados espectaculares que conseguimos con el iFood por ejemplo para estas personas que van cumpliendo a lo mejor van entrando llegando a los 40 que empiezan a tener algunas arruguitas un poco de flacidez sabemos que la piel empieza a ser un poquito más fina pues para esas es perfecto lo que va a ayudar es a tensar yo digo porque voy a ponerlo mira por ejemplo es que me gusta explicarlo estas son todas las líneas y cada puntito pues es una pequeña micro lesión lo que vamos a hacer es que necesitamos tensar es como si yo cogiese tachitas y fuese poniéndolas para hacer el efecto de tensor lo que nos ayuda es a retirar el colágeno y cuando tú retiras algo el cuerpo que hace se defiende regenera el colágeno entonces el colágeno sabemos que es una sustancia que está entre medio de todo que es como una especie de pegamento entonces vamos a hacer que eso se regenere y mejore entonces con lo cual pues puede tensar cuello puede también reducir un poquito lo que es la zona del mentón que a veces los adipositos se pierden aquí van cayendo y va cayendo que hay un poquito de papada vamos a poder conseguir mejorar las líneas estas de expresión de aquí la parte de acá el pómulo el pómulo se queda también bastante levantadito se puede hacer por zonas también como vemos aquí pues podemos trabajar la zona de mentón y cuello sería una zona me gusta después también trabajar muy bien la parte de la mandíbula porque aquí es donde conseguimos el efecto este como de tacha no siento que sea bruta pero es un poco para a mí me ayuda mucho a entender el resultado luego también podemos trabajar la parte de hacer sería una segunda zona la parte que va desde el pómulo hasta justo donde termina la mandíbula también vamos a trabajar alrededor de lo que es la línea del labio y luego la zona de contorno y frente se levanta un poquito la ceja trabajamos bolsa y ojera porque al activar toda la zona claro que le aportamos salud si yo hago trabajar a mi organismo el organismo al final va a responder edades entre 40 en adelante se pueden hacer un máximo de tres sesiones al año dependiendo siempre de la edad y del resultado vale decíamos antes que no para todos no para todos porque supongo que porque hay que tener cierto compromiso ¿no? si mira por ejemplo una persona que tenga la piel de estas pieles foto envejecida que está muy fina entonces yo a esas personas no les haría pasar por el iFu preferiría quedarme por ejemplo con el endimet vale una persona que fuma sabemos que lo que tragamos cuando fumamos pues no si se es alto oxígeno o sea el radical es libre es un desastre perdón por los que fuman entonces no tampoco les haría pasar por el tratamiento iFu entonces personas que se cuidan una piel que está reseca que tiene a lo mejor otras necesidades primero iría a las necesidades más básicas y luego esto ya es para una piel que esté cuidada vale y también personas que tengan rutinas de cuidados que a ver si yo lo que voy a regenerar es colágeno también es muy bueno que yo me limpie la piel todos los días me ponga igual una crema con ácido hialurónico con colágeno que también las hay que me tome a lo mejor un complemento y todo esto va a hacer que el resultado sea mucho más visible claro un compromiso de lo que vamos a hacer luego después también en casa de que nos tenemos que cuidar que no es un es un aparato maravilloso y que tenga unos resultados espectaculares pero también nosotros tenemos que hacer un tratamiento de detrás claro por ejemplo para esas personas que se han colocado los tensores como el doctor pues también claro como el efecto que hace ese pegamento con esas entonces claro si yo me poste los tensores para reafirmar y luego encima hago que el pegamento mejore la calidad pues va a poder tensar mucho más genial perfecto esto con respecto a faciales ¿no? sí pero este aparato decíamos que no solo es facial sí bueno lo que pasa que nosotros lo utilizamos más para facial tenemos los cartuchos que son estos vamos a trabajar es importante también saber a tres niveles a tres profundidades vamos a trabajar donde está el músculo entonces ahí vamos a llegar donde el médico pincha en acidez lurónico donde va justo a ese nivel que son tres milímetros y luego donde están las terminaciones nerviosas se puede pasar por ejemplo podríamos decir bueno yo tengo una boda mañana podemos hacer solamente el 1.5 que son terminaciones nerviosas pero nosotros siempre nos gusta pasar los tres las tres profundidades en todos los tratamientos para poder llegar bien el efecto del Aifu el efecto de buena cara te lo va a dar de inmediato porque vamos a pasar el más superficial pero luego como esto es regenerar poco a poco tenemos más o menos tres semanas un mes vamos a tener cada día un poquito de mejor cara vamos a tener cada día más luz el poro prácticamente se cierra la mirada cambia el contorno se abre haríamos entonces una sesión semanal no esto sería una sesión única sesión una una única sesión y en algunos casos hasta tres sesiones pero hay que dejar un mes en medio vale vale y trabajaríamos las tres zonas en el mismo día depende por ejemplo hay personas yo ahora mismo estoy trabajando mucho combinando ahora yo veo que tienen un poquito de necesidad de tensar el cuello pues me voy al Aifu pero después también necesitan a lo mejor trabajar contorno con el endime o sea en Pitsu que es el Dermapen a mí me gusta cada vez me está gustando más ver a la persona y mezclar diferentes tecnologías porque así conseguimos mejores resultados o esa persona que dice mira yo quiero Aifu en toda la cara y después me quiero rematar con alguna cosa a nivel epidermis que es la capa más superficial por ejemplo en Pitsu que es el tratamiento se llama BB Glow que son pigmentos de color pues por ejemplo para tapar una ojera o sea es increíble tú la ojera la puedes trabajar con el en Pitsu aquí puedes trabajarte el cuello la parte de acá se puede trabajar con los leds o sea siempre depende del resultado que queramos encontrar de ahí lo que decimos siempre que lo primero que deberíamos hacer es venir y hacer una primera entrevista porque así ya conoces nuestra piel nuestras necesidades y a partir de ahí se puede hacer la combinación más efectiva para esos resultados que queremos obtener al final lo que queremos es salir de aquí contentos por supuesto y cuanto más personalizado se haga el tratamiento claro va a ir mucho mejor ¿cuál es la recomendación que nos haría sobre todo en estos tiempos en los que estamos donde bueno ya todos estamos viendo que salimos mucho a la calle que el sol está un poquito rabioso que desde que nos exponemos a él prácticamente ya la piel empieza a notarlo tanto de la cara como del cuerpo ¿cuál sería digamos un poco los tratamientos que deberíamos de seguir teniendo en cuenta esto y nuestra exposición constante yo bueno lo que haría todos los días es limpiarme la cara limpiar y tonificar y ponerme el tratamiento adaptado a mi piel si tengo piel mixta grasa tirar de una emulsión o de un serum si la piel es más seca poder combinarla con una crema protector solar básico y luego también tenemos que tener en cuenta que el momento que estamos pasando ahora con la necesidad necesidad lo pongo mayúscula de ponernos mascarillas entonces la piel se nos estropea se nos está estropeando mucho están incluso personas que nunca han tenido acné tienen algún brote de acné la piel se ensucia porque estamos respirando el mismo dióxido de carbono que expulsamos tenemos encima un poco de calor porque claro hace calor y la mascarilla nos da calor esas personas que tienen que viajar mucho estar en el avión que ya se respira otro otro aire encima con la mascarilla pues yo lo que recomiendo ahora es que cada mes se hagan algo oxigenar la piel estimularla dar un masaje limpiarla todos los días un peeling un peeling a la semana sería perfecto o bien de grán o bien enzimático depende del tipo de piel mascarillas para irte a la cama vale es un poco pues es que es lo que nos encontramos en el día a día eso que decías que nunca hemos tenido acné y de repente empiezan a pasar unos comedones por la barbilla en la zona de las nariz zona de la mascarilla bueno yo tengo zona de la mascarilla entonces si deberíamos hacer quizás una limpieza más en profundidad y tenerlo más en cuenta si perfecto Carmen alguna cosa más que debamos saber pues tomar mucha agua también nos va a ayudar a tener una piel mucho más saludable sabemos que somos el 80% de agua alimentarnos bien hacer un poquito de ejercicio todo eso siempre me gusta recordarlo porque es básico básico la verdad que si además luego eso nos hace sentir bien y lo que queremos es justo eso Carmen como siempre la próxima semana más gracias Carmen chau Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Ya. Oye, ¿qué te has pegado un mes de vacaciones con la patata y esa? Ya ves, qué suerte. ¿Qué le hiciste? ¿Lo pisaste con tacones o qué? No, mi madre le tiró una piedra. Ahora cuéntanos la versión real que luego la gente se lo cree. Vale, sí. Sí, no, una columna, se vengó de mí una columna. Bueno, todo esto que, claro, evidentemente, papá y hija. Claro, 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 claro. Y eso es una columna. En un local que trabajamos. En un local que trabajamos, Tana Usu y yo. Tana, a ver si luego se ha hecho una piecita. A ver si Tana se ha hecho una piecita y yo, lo acompaño encantado. Yo, estábamos trabajando en el, mi piase, un restaurante que hay, una pizzería que hay en Costa Teguise. Se come bien. Y los viernes hacemos música en vivo. Bueno, yo hace un mes que no he podido. Claro, que te fuiste de vacaciones, ¿no? De vacaciones y de baja. Las dos cosas. ¿Las dos cosas por obligación o estaban previstas? Había previsión, pero así me las tuve que tomar. Ya era una cosa inevitable ya. Era lo que toca. Cuatro días antes de tomar, de salir. Eso sí que es una tremenda... ¿Cómo se cuenta? Pero bueno, la parrandita no falta allá donde vaya. No, porque hay algo... A ver, mi trabajo requiere o tocar de pie en unos sitios o ayudarme de la percusión en otros. Pero para hacer cositas así se puede. Se puede. Con las manos doloridas ya de las muletas, para ver si me quitan ya las muletas. Sí, porque, oye, las manos, para luego tocar... Sí, sí, las tengo un poquito agotadas de cargar mi peso. Sí, dame una curiosidad, porque yo sé que tú das clases, ¿vale? Pero, ¿es más complicado darle clases a los que no conoces o a las que conoces todos los días? No, me hacen menos caso las que conozco. ¿Es verdad? No. ¿Seguro? Sí. ¿O en realidad luego te aplicas cuando él no está mirando para ella y se le voy a ir yo a demostrar a mi padre? Sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? Pues yo no puedo aplicarme más cuando él no está que cuando él está, porque mis capacidades son las mismas. No puedo... ¿Pero dónde ha sacado esta Lili? ¿De dónde sale? Ah, y no sé si lo dijo, que lo que se le rompió fue la base del metatarso. Ah, sí. Que se me había olvidado. Es porque ella retiene, tiene más memoria que yo. Si es que tienes una apuntadora ahí... Sí. Para algunas cosas. Se ve que estaba reteniendo lo que me rompí. Bueno. Sí. ¿Por qué te gusta tocar? A ver, explícanos. A ver. Y no me digas que es porque a tu padre le gusta, porque sé que no, porque te veo disfrutar. A ver, a ver, a mí me gusta tocar, pues, pues, porque Dios lo quiso así, no sé. A mí me gusta tocar. Te gusta sin más. Exacto. Como que me gusta, exacto, se ha servido una cosa, pues, no tiene por qué no gustarme. O sea, tú no te sientes obligada. Tú te empiezas a tocar y dices... Es como si le preguntas a mi padre si le gusta tocar. Comer. ¿Cuál es su comida preferida? Ahora ya, pues. Soy omnívoro. Bueno, chicos, a nosotros lo que nos gusta es verles tocar. ¿Qué tal si nos tocan otros? Sí. Entonces, ¿cuál? El cano de Pacho Ver. El cano de Pacho Ver. Perdona si te estoy llamando. El cano de Pacho Ver. El cano de Pacho Ver. El cano de Pacho Ver. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado a lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío La tarde es en un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Y las noches me siento vacío Y las noches me siento vacío Guau, chicos, madre mía Menudo dúo Ella hizo el canon de Pachelber Y yo a puro dolor Mezcladito Impresionante No hay más palabras que decir Tú lo sabes, ¿no? Buena mezcla Buena mezcla La que hicieron tus padres Uy, Andrés ¿Cómo estás? ¿Qué te llamas, Andrés? Andrés Repasate el motor Que se te sale el agua A ver, Andrés Ven acá, ven acá ¿Qué nos has traído aquí? Les traigo para todos ustedes Aquí una tablita de quesos ibéricos Y el pan Para acompañar con el buen ambiente O sea, esto lo encontramos habitualmente Aquí en la bodeguita, ¿no? Sí Tanto como tablas Tenemos montaditos Tenemos cazuelitas Pero somos básicamente Estamos enfocados a lo que es la bebida Bebida, ginebra Y el buen ambiente Y el buen ambiente Y todas las exposiciones de pintura Que tenemos también aquí En nuestro centro de cultura Sí Pues muchas gracias Aprovechen Gracias, gracias Bueno, ¿te das cuenta cómo te tratan esto? ¿Por qué estás? Papá, mira, este Me recuerda al de Lourdes Al que compramos un día en un mercadillo Sí Sí, se parece Aquí te vamos a sacar todos los trapos de un fío Sí Quisiera saber cómo es un día en casa de ustedes No me aburro, no Viado No me aburro Muy viado ¿Por qué? A ver, ¿qué hace tu padre? Te vamos a sacarte a ti toda la infancia ¿Te fías o no te fías? Sí Sí Mira, mira La mamá tiene los ojos así como un lebrancho Hago, mira Mira lo que hago Eso sí Mira qué cosa Esto ya lo conocemos cuando nació ¿Te acuerdas? Recién salidito de arriba Recién salido que la entrevista que me hiciste, ¿verdad? Exactamente Ahí lo conocimos Y tú te lo adjudicaste ¿Cómo son los días? Que no me he olvidado Pues ¿Ahora en vacaciones? Bueno, aparte de que te acabas de venir de vacaciones Y que te lo has pasado en grande Bueno Ahora Ahora más que todo Como tiene el pie el rato y todo Son ya más relajados ¿Y aquí las parranditas también se dan en casa o cuando...? Está bien, pero fuera Hay mucho que ver Si no, no le sigues el ritmo No, pero es que Más que todo Como Él, por ejemplo, que tiene dos sitios para tocar Yo que tengo las actividades Y tal ¿Vacaciones, no? No, ahora en vacaciones no Pero normalmente Además solo tenemos un coche Entonces ¡Fum, fum, fum! ¡Vamos, corre! ¡Fum, fum, fum! ¿Y quién es la chofer aquí? Él Mi madre Ahí Se van repartiendo, ¿no? Pero la que me suele llevar es mi madre ¿Qué es lo que más te gusta de lo que toca tu padre? ¿Qué pregunta más difícil? Pues nada en general Así que me guste más Porque Pues la música es música Y si o te gusta o no te gusta Así Te lo vuelvo a preguntar ¿Dónde sacaste, chica? Me la encontré Pues vamos, tu madre Me la encontré, me la encontré De verdad que nos está dejando impresionados Ella tiene su neurona Su propia personalidad Su propia Eso le digo Que no se deje llevar mucho por el internet y esto Y que sea ella misma Eso es una cosa que Bueno, la escuela que le tiene que dar todos los padres a sus hijos Oye, es que yo ahora no quiero que se vaya Yo sé que Tana está ahí Pero Tana, es que chicos Esta niña les ha robado al protagonista Tana vino a hacer Vino nomás que echarse una exposición Vete para acá, hombre Vete para acá Ponte aquí a mi verita Aunque sea Vente para acá Que te estamos dejando Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que ahora ya no queremos que Lili se vaya Y entonces Pero tampoco queremos que tú te quedes fuera Yo tampoco quiero que se vaya Pero vamos, ustedes se lo pasan pipo cuando se quede Ah, sí, 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 sí Mira, ¿y se hace mucha fiesta ahí en Casa de Copán? En Casa de Copán no Pero donde vamos a tocar siempre hacemos fiesta para todo el mundo Claro que sí Claro que sí Donde tocamos hacemos fiesta O sea, donde menos se hacen es en Casa En Casa también En Casa también En Casa también Y lo que haga falta y barbacoas y lo que haga falta Pero nos gusta hacer feliz a la gente Y nos dedicamos a eso Con mucho cariño Y nos sale bien Nos sale bien La verdad es que sí que tienen algo Tenemos un repertorio genial Donde Bueno, es que lo primero que nos divertimos Somos nosotros No paramos Hasta de chiste El festival del humor Y le llamamos Festival del humor Y empezamos Sí Si hay chino Lo decimos así Ah, festival del humor Si hay ruso Festival, al revés Claro Ustedes no cambian Con el paso de los años Yo pensé que se habían puesto Vamos a mejor Un poco más maduro ¿Tú crees? No Vas a dar cuatro vueltas Que lo sepas De madurez puede ser Porque La vamos a pillar Bueno, ya está pillada Ella en nuestras actuaciones Casi siempre Actúa Hace alguna A ti te veo sudando Sí, un poco Hace calor Se nota que es verano Bueno, chicos Tenemos que consumir Esto que está aquí Pero antes La musiquita Que no nos falta Claro que no No hace bolerito, Tana Que esto se presta A hacer bolerito Tana es pintor también ¿Así? Y ahora mismo Me estaba diciendo Manolo Que a ver cuándo Pongo aquí Pero la verdad Es que no tengo tiempo De... De decir casa ¿Casa? ¿Cómo que casa? Pintor No pinto cuadro Evidentemente No, lo sé, lo sé Lo sé Y casi Hace años Me pasa como a ti Voy empeorando con los años Que yo estoy empeorando con los años Ustedes Estás equivocada, mi niña Ahí te equivocaste Yo sé como los vinos No era él No era él De verdad A lo mejor no era yo A lo mejor no era yo Por ahí tiene que estar la grabación Sí, sí Mira, vamos a hacer un temita de... No, pero cuéntame Claro, de la pintura también Sí, de pintura Pues eso Tengo una escuela en la Villa De arte Desde hace muchos años ya Llevo casi 20 años Por lo menos, sí Dando clases Y me monté en mi propio academia Hace ya 5 o 6 años ya, sí Y bien Perfecto Cada año mejor Y haciendo obra Pero como lo que le está diciendo A Manolo No tengo tiempo Si tocamos casi todos los días Gopar y yo Y también pinto Doy clases Pues no tengo tiempo Pero mira, una exposición Aquí en este lugar sería ideal Sí, pero es que no No tengo tiempo de sacar obra Porque cada vez que saco una Ella ya me la compra Pero eso está bien Está bien Por eso que no ¿Para qué voy a poner? Perfecto Pues nada Pues a tocar Y a cantar El día que no venda Y tenga 3 o 4 cuadritos Los vengo y los pongo aquí Esperemos que no sea así Porque eso significa Que los vas vendiendo No, seguro que si los pongo aquí También los vendo Me deja resuello Es peor que tú Es peor que tú Chicos Es el queso Es el queso El queso Si no lo ha probado El olor El olor No, es todo así Hipotético Pues que nos tocamos Yo a ti Estaba diciéndole que Déjame esta noche Déjame esta noche Soñar contigo Déjame imaginar en tus labios Déjame que te vuelvo lo mío Déjame que me creas Que te vuelvo loca Déjame que yo sea Quien te quite la ropa Déjame que mis manos Rocen las tuyas Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere Aunque no vuelvas Déjame que te deje Tenerme pena Si algún día diera Con la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría Como si fuera siempre ese día Qué bonito sería Robarte la vida Probar tu veneno Qué bonito sería Arrojar al suelo La copa vacía Déjame presumir Déjame presumir De ti un poquito Que mi piel sea El forro de tu vestido Déjame que te coma Solo con los ojos Con lo que tú me provocas Yo me conformo Yo me conformo Yo me conformo Suelo la copa vacía Suelo la copa vacía Déjame esta noche Soñar Soñar Contigo 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 Yo sueño con lo que ustedes quieran Madre mía Necesito un par de servilletas O algo así Porque te veía mirando ahí Es que a mí me cantan así también Traigo una lili Chicos cuántas alegrías Y cuánto trabajo les da a este mundo El mundo de la música No pero a nosotros nos gusta Entonces cuando a ti te gusta una cosa Eso sale solo Eso sale solo Llegamos por la noche Y dice Mira la canción esta Me la voy a prender Entonces por el pasado Ahí nos ponemos Venga la escucho Se intercambian Digamos también ideas De decir ¿Por qué no lo cambiamos aquí? ¿O lo ponemos aquí? ¿O añadimos esto? Sí Bueno El maestro de ceremonia Suele ser él La última palabra Pero Siempre intentamos hacer Alguna aportación Pero aquí Realmente profesional Es gopal No Ahí los dos aportamos Porque Hay que mirar Que hay tanto Tipo de público Y todo el mundo piensa No piensa igual Tenemos que escuchar Al que escuche Al que nos escuche A nosotros Tenemos que escucharlo Entonces Él tiene su parte Yo tengo la mía Y nos aportamos Y llenamos bastante Tenemos muy buena aceptación El show que hacemos Porque Más que Tocar y cantar Ya está Es un show Lo que hacemos Lo que le iba a decir Es precisamente eso A veces el público Es el que es El que toca Uno a veces sabe Dónde va Pero otras veces no Y ¿Cómo metes al público Dentro de tu repertorio? Que a lo mejor A veces lo ves un poco disperso ¿Qué se hace? De todo Exactamente ¿Es que toca De todo? Yo Yo le llamo Y Gopar es más rápido Que el YouTube YouTube tarda Cinco segundos En la publicidad Gopar no Gopar es pan Sobre la marcha La canción que quiera Es una pasada Por eso lo admiro tanto Sí Una velocidad Y una capacidad Para la música Que digo yo Yo también te quiero Vale Tú también lo quieres ¿A que sí? Somos una de la familia Pues chicos Nos vamos con una última canción Ha sido de verdad Un gustazo Tenerles hoy aquí Lili Soy fan tuya O donde quiera que tú vayas De verdad Ya lo era de tu padre De Adana Que lo conoce Yo me voy a poner allí Con la madre Y No nos quedamos Pues venga Vente para acá tú también No Pues a disfrutar Del mundo de la música Chicos Si no creyera En la locura En la garganta Del cienzonte Si no creyera Que en el monte Se esconde el vino En la pausa No creyera En la balanza Si no creyera En mi camino Si no creyera En mi sonido Si no creyera En la esperanza Si no creyera En quien me escucha Si no creyera En lo que duele Si no creyera En lo que quede Si no creyera En lo que duele Que cosa fuera Que cosa fuera La masa Sin cantera Un amasico Echo de cuerdas Y pendones Un revóltero De carne Con madera Un instrumento Sin mejores Resplandones Que lucecita Montada Para escena Que cosa fuera Corazón Que cosa fuera Que cosa fuera La masa Sin cantera Que cosa fuera Que cosa fuera De carne Que cosa fuera Que cosa fuera Que cosa fuera Que cosa fuera ¡Gracias! 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 Hola, buenos días. Les hablo en nombre de todo el personal de la Zona Básica de Salud del Tía. Les quería dar una breve explicación sobre el uso correcto de la mascarilla. Antes que nada, antes de empezar, es muy importante que al colocarnos la mascarilla y al retirarla, nos lavemos bien nuestras manos con agua y jabón o usemos una solución hidroalcohólica. Para colocarnos la mascarilla, la pasaremos por detrás de las orejas, ajustaremos bien la tira metálica y tapamos la barbilla. Una vez puesta, no se toca. Tampoco retirarla ni al toser, ni al hablar, ni al estornudar. Y si nos pica la cara, tampoco podemos hacer esto. Otra cosa muy importante también es la colocación de la mascarilla. Es incorrecto, totalmente incorrecto llevar la mascarilla así, hacer esto y no llevar nada es lo mismo. Es totalmente incorrecto también llevarla muy subida, con la barbilla prácticamente por fuera. También llevarla aquí debajo o llevarla arriba. La mascarilla siempre tiene que quedar bien ajustada con la tira metálica, repito, y la barbilla bien tapadita. Así evitaremos espacio entre nuestra cara y la mascarilla. Para retirarla, la cogeremos por las tiras elásticas, la retiramos y la tiramos a la basura. Espero que les haya servido esta breve explicación y gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!